¡Suscríbete! Ahí lo vamos a ver, mira, con el pie en la rodilla es el contacto que realiza. Izquierda la tiene el Pocho Guzmán, atención con el Pocho, va a probar el disparo, que se va desviado. Dentro y después el huevo lozano que trata de salir jugando, lo va a probar, ahí estaba. Va a estar inquietar y aquí el mozo termina la jugada que siempre va a ser importante. Ahí estaba el zapatazo. Después de esto, ¿por qué viene Bebeltran? Ahí está el nene, el nene con el cone, el cone dentro del área, atención con el cone, la diagonal. Ahí estaba el cone, el cone que levanta la cara, la diagonal y en esta batalla, hoy apenas, apenas la pelota rosa el botín de Alexis Vega. No hay infracción, no hay nada y esto será pelota para los rojinegros. Pero te escucho, chavoso, Alan que levanta el rostro, viene el centro, va a haber un desvío, la pelota no va a abandonar la pelea. Y mira, ahí estaba Camilo Vargas, recupera el rebaño, viene el centro, cuidado con esta, buscaban a Altiva Sepúlveda. Y viene en el fondo la cobertura para salir jugando ahora el cuadro de los rojinegros. Y bueno, la intensidad del juego, importante. Viene el centro, cuidado, hay un remate, pero Camilo Vargas, ¡ay, Camilo! Había previamente... El N, el N se quita uno, viene el trazo, quien remata, aparece el testarazo del Pocho Guzmán. A pesar de que no hay un nueve en el Guadalajara, quien estuviera en esta zona de ataque, parece que el que toma un poco más esta responsabilidad es el Pocho Guzmán, porque el Piojito lo hemos visto un poco más retrasado. Ahí está Brian Lozano, ¡ole! Ahí está el huevo, quitándose. Alan Mosso, sigue el huevo Lozano, buscando ahora por la izquierda. ¡No, qué hiciste, Lozano! ¿Qué hiciste, Lozano? ...tomará en este momento importancia el golón. Cuidado con esta, la tira, ¡forge! ¡En la línea! ¡Ahí está Chiquete! Como fue el gol de la ida, un trazo largo de Camilo Vargas, se equivoca la defensa, gran jugada de Lozano, y Julio César Furch, que estaba ya relamiéndose los bigotes, aparece Orozco y le dice, ¡por aquí no! ¡Por aquí no! Ahí está la repetición, y será entonces tiro de esquí. Se la doy a Alexis Vega, va a probar a Alexis. Bueno, le pegó con mucha potencia. Viene el balón por la derecha, Ociel con el centro, ¿quién llega? La pelota que pasa, la tiene Lozano, ¡va a probar, va a probar! Alan mejora el balón y poder impactar de mejor forma con una cancha mojada. La gara de bote pronto, prácticamente intentando buscar el segundo poste. Por supuesto que es algo que sabe hacer, pero le faltó un poquito más de paciencia para poder... ...con Brizuela, Brizuela analiza con quién. Adelante de él está el huevo Lozano, si le sale a Brizuela, mete por ahí un centro que es desviado. Le va a quedar muy cómodo. Aquí está Beltrán, linderos del área, prepara, apunta, dispara con la pierna izquierda. Finta con la zurda. Toca ya para el nene. Pase sin tocar, la de Beltrán y después el derechazo de Alexis. El nene Beltrán, quizás controlarla hubiera sido una decisión más sensata ahí para Vega, que pues tiene que ladear todo el cuerpo y apostar a que la potencia saldrá de esa pierna derecha, situación que no ocurre. Sí, faltó potencia, trató de colocar, lo cierto es que fue. Nadie como tal está en el primer poste. Mucha atención con la curva, que vaya cerrando. ¡Ya lo hacen! ¡Cabezazo, gol de Chivas! ¡Tiva, tiva, 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 tiva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gilberto! ¡Gol del tiva! ¡Gol de Sepúlveda! En el segundo tiro de esquina de la noche para Chivas. ¡Apareció el tiva! ¡60 minutos de partido! ¡Se infló! Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Mundo Futbolero. Espero que se encuentren bien. Y por los play-offs, los cuartos de final en el estadio, a las 20 horas, Chivas recibirá al Atlas en el Clásico. Recordemos que en el primer partido tiene ventaja a Atlas por 1 a 0. Veremos si Chivas lo revierte o Atlas lo liquida. Tenemos alineaciones confirmadas en el local. Chivas formará en el arco con Jiménez. En la defensa, línea de 4, Mosso, Briseño, Sepúlveda, Osco. En el medio campo, línea de 4 también, con Brizuela, Beltrán, González, Guzmán. Y como delanteros, dos puntas, Vega y Alvarado. El equipo de Paunovic. Por su parte, el Atlas formará en el arco con Vargas. En la defensa, línea de 4, con Reyes, Aguirre, Nervo, Barbosa. En el medio campo, línea de 3, con Lozano, Rocha, Márquez. Y como delanteros, tres delanteros, puntas, Furch, Quiñones y Herrera. Ese sería el equipo de Mora. Gracias amigos por ver este video. Y les invito a suscribirse a este canal, activando la campanita, dale like y comenta. Amigos, hasta un próximo video.